Vamos a poner a pochar primero los puerros, la cebolleta y el nabo. Bueno, la cebolleta dentro. El puerro lo tengo también. Voy con el nabo. Ahí. Nabo blanco, como veis. Hay nabos negros también, ¿eh? Este es nabo blanco. Pelamos con el pelador de las patatas, el de siempre, en un boleo. Bueno, ya tenemos el fondo de esta crema en marcha. Esto lo vamos a dejar que se poche bien. Yo, mientras esto se pocha, voy a ponerme con los honguitos para hacer el brick. Pizca de sal, cuchara de palo, meneíto y a pochar esto bien pochado. Una cosa en marcha. Aquí, en esta sartén, vamos a saltear los dos honguitos con dos dientes de ajo y la cebolleta, para luego rellenar los bricks. Un diente de ajo, dos. Adentro, la cebolleta. Boletus edulis. En vasco, ontobelza. Aquí, en la parte de abajo, ¿veis? Tiene una esponjita. Cuando son jovencitos, se la dejo, pero cuando ya han sido un poco crecidos, yo le quito. Si veis que tienen tierra o así, con un cepillito le vais dando. Con un cepillito. Hasta quitarle, pero no los paséis por agua. Picamos estos honguitos y estos van a ir con la cebolleta y el ajito para luego rellenar los bricks. Ya estoy troceando los hongos bien limpitos para añadirlo ahí al puerro, al nabo y a la cebolleta. Mirad. Una cucharada de arroz para que luego ligue un poquito la crema. Añadimos los hongos troceados. Adentro. Adentro. Aquí había un kilo de hongos. Un kilo. Le añadimos el agua. Un poquito más de agua. Lo hervimos 25-30 minutos y trituramos esto. Y tendremos ya en el punto. Sacamos la pasta brick y ahora rellenamos de uno en uno de esta manera. Mirad. Honguitos. Le damos una vuelta. Vuelta para aquí. Vuelta para aquí y enrollar. No tiene más misterio. Esta es la clave. Ahí, a la cazuela. ¿Veis? Ahí tenemos la crema de setas perfecta. Freímos los bricks. Con cuidado, sin tirarlos, ¿eh? Para que no salpiquen, ¿veis? Con cuidadito. Aquí estoy sacando los bricks de honguitos de la sartén. Mirad. Los pongo en papel absorbente. Ahí. Espectacular. Esta es una buena receta para estas navidades que vienen, ¿eh? Ahí. Mirad qué presencia. Estupenda. No. 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 Continúa. No.